Vamos a hacer una canción que hace mucho tiempo que no tocamos que se llama Bajo el mismo cielo Entre tanta confusión da lo mismo estar o no Entre muchos sin razón y entre tantos sin perdón Bajo el mismo cielo los miro pasar Cuando tengan hambre no me comerán Todavía queda mucho por decir Y entre tanta espina yo te vi Entre tanta confusión de profetas sin bastón Los que hablan por hablar Los que humillan sin pensar Bajo el mismo cielo los miro pasar Cuando tengan hambre no me comerán Todavía queda mucho por decir Y entre tanta espina yo te vi RAD 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 Yo estuve parado igual, todo fue cambiando al fin Desde el día en que te vi Bajo el mismo cielo los viro pasar Cuando tengan hambre no me comerán Todavía queda mucho por decir Y entre tantas finas yo te vi Y entre tantas finas yo te vi Y entre tantas finas yo te vi Y entre tantas finas yo te vi